La siguiente información es relevante para el Poder Judicial, ocurrió hace pocas horas y estamos seguros que será de su interés. A 670 kilómetros mar adentro está el archipiélago Juan Fernández, compuesto por las islas Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk y Santa Clara. El territorio fue colonizado en el siglo XIX y cuenta con 598 habitantes. En este lejano lugar de Chile se efectuó un juicio por primera vez en su historia. Al archipiélago viajó el Juzgado de Garantía de Valparaíso para fallar antiguas causas penales. La comitiva le integraron miembros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gendarmería, Defensoría y Ministerio Público. Hubo ciertas personas que en calidad de imputada cuando termina la audiencia nos daban las gracias por estar acá. A mí eso jamás me había pasado en Valparaíso, pues de todos mis años que llevo allá. La histórica constitución del Juzgado de Garantía de Valparaíso en la isla Robinson Crusoe permitió fallar 21 causas que estaban detenidas. Los cientos de kilómetros que separan el archipiélago del continente dificultan el acceso a la justicia. La jueza Marisol González cerró 19 causas y solo dos quedaron pendientes. Pudimos contratar que se trata solo de causas de delitos bastante menores, no son grandes delitos y por lo tanto pudimos llegar a la comunidad con una justicia penal más bien consensuada. La posibilidad de tener diversas audiencias acá con la gente, primero hace que sea mucho más rápido. Elimina la necesidad de tener que viajar al continente por cada causa para poder hacer un seguimiento. Por otra parte creo que nos hace sentir un poco más cerca del continente en algo que necesitábamos hace bastante tiempo. Las autoridades de la jurisdicción de Valparaíso visitaron el Colegio Robinson Crusoe, único establecimiento educacional del territorio, y dictaron charlas para alumnos y profesores sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Tanto la asistencia que hubo en las audiencias, también como en las jornadas de educación a la comunidad, creo que indican cuánto la comunidad de Juan Fernández necesitaba esta visita, necesitaba que los tribunales de garantía comiencen a venir. Por una comuna tan alejada del continente vamos a quedar fuera de las manos de la justicia, así que me parece genial que vengan. Creo que se logró además que la gente entendiera que es importante que la justicia se constituya en este lugar tan alejado. Ellos se mostraron muy contentos, la respuesta de ellos para concurrir a las audiencias fue excelente, de manera que creo que se cumplió completamente el objetivo de esta visita. Al final de la jornada, las autoridades de la jurisdicción de Valparaíso entregaron a la comunidad ejemplares del libro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Además, acordaron seguir trabajando en conjunto para seguir fortaleciendo el trabajo del Poder Judicial en el archipiélago Juan Fernández.